Las dudas en cuanto a la validez y la eficiencia de la política del gobierno de Juan Manuel Santos no solo se formulan en Colombia. En Nueva York, columnistas del Wall Street Journal describen con sorpresa las reformas territoriales realizadas por el presidente. El 29 de mayo de 2016, dice la periodista, se decretó una reforma territorial en Colombia extremadamente similar a la de Hugo Chávez en sus años a la cabeza de Venezuela y que últimamente causó escasez en la producción de alimentos del vecino país. El artículo describe con sorpresa el acuerdo hecho con las Farc, a pesar del rechazo encontrado en las urnas en el plebiscito. Sobre la reforma territorial, se teme que las áreas designadas a las Farc se vuelvan propiedad no oficial de los líderes desmovilizados, dice la periodista, que además disponen de un casi ilimitado poder monetario, sin hablar de las armas que aún permanecen escondidas. Para la columnista norteamericana Mary O'Grady, la arrogancia de la cual hacen muestra los representantes de las Farc en varios lugares del país también causa una fuerte impresión.